Para usted, ¿qué es el reto 250 mil? Este reto es demasiado importante para mí, es algo bien serio porque se trata de la vida humana de todos nuestros compañeros de todo el planeta y el reto es tratar de comunicar con todos los que también valoren la vida del ser humano y de todo el planeta. Bueno, esto hay que seguir perseverando y decir qué rico es, es un compromiso muy grande. Gracias.